Hola Fulfanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos Estos son simplemente los resumenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde la lepra se durmió, eh Se durmió por la fecha 9 de la Liga Argentina Y empató con Aldo Sibi 1-1 Un muy buen primer tiempo del equipo de Osela Después se durmió, no convirtió las chances de gol que tuvo Y bueno, en la segunda parte salió con otra iniciativa El equipo de Tete Quiroz Que es un buen técnico Y lo terminó empatando por errores del rival, ¿no? El primer tanto venía el de Nahú en Paz En un remate de Diego Mateo Estaba perfectamente habilitado por tres jugadores El exjugador de All Boys, el marcador central Y ponía el 1-0, ¿no? El 1-0 para el local, el minuto 27 El 1-1 venía de Neri Bandiera Un centro desde el ataque del sector izquierdo de Aldo Sibi Le erra al despeje Cáceres Le pasa entre las piernas a Nahú en Paz Y llega al tanto del empate La pone bien contra un palo Imposible para el arquero Posernik Yo creo que si llegó dos veces Aldo Sibi Claras es mucho Y Newell se perdió un par de goles, ¿no? La Lepra se perdió un par de goles Ahora vamos a repasar las distintas alineaciones Yo creo que lo mejorcito para la Lepra Fue el jugador peruano Advincula Que es la gran incorporación de este torneo Para el equipo rosarino Me parece a mí, ¿no? Hoy jugando más como lateral derecho No tanto como mediocampista como lo venía haciendo Y bueno Por lo menos Mateo siempre la rinde 6-7 puntos también, ¿no? El local fue con Posernik Advincula, Cáceres, Nahú en Paz, Insúa Mancini, Mateo, Elías Escoco, Bolle y Maxi Rodríguez El... Elías Rodríguez... Después el visitante Fue con Vega Quiles Ledesma Galván Canever Lamberti Rivero Castro Christian Llama que seleccionó Y eso fue La paja fundamental Fundamental Fue para el equipo Visitante Es un jugador importante El zurdo De buena pegada Muy buena pegada Y que siempre Saca buenos centros No lo pudieron asistir a Penko No tuvo muchas chances de gol Penko Y bueno Y Rosales jugó Mediocapista por la izquierda Para que termine jugando Como delantero Tanque Sebastián Penko El ex hombre independiente Y algún otro club Que me estoy olvidando Creo que había pasado Por Ferro también San Martín San Juan Varios clubes había pasado Como decíamos Tuvo sus mejores chances La lepra Se durmió Y Aldocibi Bueno No dormió mucho con Aldocibi Porque tiene buenos jugadores Y lo terminó Se lo terminó empatando Claras claras Habrá tenido Dos o tres chances de gol Aldocibi Y la lepra Habrá tenido Cuatro o cinco Sobre todo en el primer tiempo Podría haber estirado su ventaja No lo aprovechó Y así le fue El porcentaje de balón 57% para el local 43% para el visitante Suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol Chau No lo aprovechó No lo aprovechó No lo aprovechó No lo aprovechó